¡Diogoloso! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y el gol, que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto. ¡Diogoloso!